La Política Nacional de Cuidados 2021-2031 tiene el objetivo de implementar progresivamente un sistema de atención a las personas en situación de dependencia, es decir, las personas que necesitan apoyos y cuidados para realizar sus actividades diarias. Como parte de este proceso, el viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Francisco Delgado, y la directora técnica del CONAPDIS, Lisbeth Barrantes, se reunieron con los representantes del Movimiento de Vida Independiente en Pérez Celedón, con el fin de conocer la experiencia que tienen en cuanto a los asistentes personales. Lo que vinimos a hacer hoy es justamente ver en funcionamiento la operativa de una organización que ha venido trabajando con el CONAPDIS en la implementación de uno de los programas, que es el de asistentes personales, que forma parte de esa oferta ampliada que queremos consolidar con un sistema de cuidados. Claro, eso nos da a CONAPDIS, pero sobre todo a las personas con discapacidad y a sus organizaciones, que somos un referente en este tema, en la Política Nacional de Cuidados, porque se había avanzado en el tema de la ley de autonomía personal, la creación de los asistentes personales, el que Lina es el que forma a esos asistentes personales, y bueno, y aquí en Pérez Celedón, que se tiene la gran oportunidad del Centro Morfos, que ya además fueron un centro acreditado por el INA para dar este tipo de capacitaciones, y entonces eso nos hace ir por lo menos avanzando un poco más a CONAPDIS en este sentido. Si es necesario para nosotros, y desde el enfoque, romper con actitudes, mitos o creencias que hay en la población en general, que las personas con discapacidad lo que requieren son apoyos para su vida independiente y no necesariamente cuidados, como muchas veces se den, lo que queremos es que las personas con discapacidad sean personas adultas, mayores, personas jóvenes, tomen sus propias decisiones, y que haya una persona que les acompañe y les apoye en las actividades de la vida diaria. La intención es involucrar diferentes instituciones. Es un proceso complejo, porque rompe con muchos paradigmas que existen en el país, desde paradigmas que se han instalado respecto de la institucionalización de las personas que requieren los apoyos, ¿qué quiere decir eso? La gran mayoría de las personas que requieren apoyos y cuidados quiere permanecer dentro de sus hogares, y no ser trasladados a una residencia a larga estancia, que ha sido mucho el enfoque de las organizaciones y de las instituciones en el país. Entonces, ¿de qué va esto? Va de ir cambiando ese paradigma, de ir profesionalizando los cuidados y los apoyos, y ahí hay toda una oferta de capacitación técnica para incorporar ese elemento, y entonces, como lo vimos hoy con Morfo, cómo colocar servicios de apoyo en los diferentes hogares de las personas que los requieren. Y si lo vemos en medio de una crisis fiscal que tenemos como país, eso y los programas sociales, ese es uno de los retos y los desafíos, pero consideramos que el haberlo colocado en la agenda pública y que hoy estemos hablando de estos temas, marca una diferencia y se empieza a gestar dentro de las instancias estatales la necesidad de crear estos programas, de duplicarlos y de inyectarles recursos. Por eso decimos que es un paso importante el que hemos dado y que hoy podamos incluso en un medio de comunicación estar hablando de cuidados o de apoyos para las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Hace una década atrás ni siquiera nos lo planteábamos. La política se oficializó en marzo de este 2021.